Tu baño le irá a baño de millonarios si le aplicas este líquido. ¿Cansada de comprar desinfectantes y ambientadores para baño que se acaban en poco tiempo? Fabrica tú misma tu propio desinfectante y ambientador casero con productos naturales. Limpia y desinfecta tu baño y los diferentes espacios de tu hogar con vinagre, limón y canela. Es mucho más fácil y barato que comprarlos en supermercado. Y tu baño le irá a baño de millonarios cuando le apliques esto. Ingredientes Una taza de vinagre blanco Un limón Dos ramas de canela Cáscara de tres naranjas Agua Un atomizador Preparación Hierve dos litros de agua con dos rajas de canela y cáscaras de naranja y limón hasta que suelte todo su contenido y dejamos que enfríe. Una vez listo la preparación lo que haremos será vaciar en un atomizador el vinagre y el líquido que pusimos a hervir. Ahora empezaremos a limpiar. Rociaremos este líquido por los azulejos de la ducha, los pisos, el lavamanos, el inodoro y mucho más. Dejamos que repose por unos 15 minutos y refregamos con una esponjita. Verás como la suciedad y el sarro van siendo eliminados por completo. El vinagre al contener ácido acético es capaz de eliminar y descomponer la suciedad que se genera en este caso en los pisos, así como las manchas, capitas de grasa que no alcanzamos a notar, grasa pegada, polvo y las distintas bacterias que se acumulan. La canela es un ingrediente muy poderoso, beneficioso y con grandes propiedades para la salud. Combate hongos, mojo, sarro y es capaz de eliminar los malos olores del piso. Lava manos, inodoro y otras áreas del hogar. Espero que disfrutes de tu desinfectante y aromatizador casero y que agregue un toque agradable a tu baño. Si te gustó el video déjame en los comentarios un limoncito para saber que nos viste hasta el final. No olvides darle like y si quieres ver más videos suscríbete y activa la campanita, así podrás estar al tanto de cada nuevo video que subimos. Nos vemos, Dios te bendiga.